Bienvenidos a la nueva edición de la guía para tarados en esta ocasión con su amigo Ness en la sección psicólogo analiza A donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura gamer y geek incluyendo series, películas, animes y videojuegos El día de hoy por petición de ustedes en los últimos videos les traigo el análisis de Kaneki Ken El protagonista del famoso manga y anime Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul Re Y de cara a las siguientes semanas quisiera preguntarles que otros personajes quieren que les traiga el canal De igual forma quiero que sepan que los leo a todos en los comentarios Al menos así lo intento así que no te desanimes Si tu personaje favorito no es el siguiente síguelo votando Que en algún momento le llegará su análisis o tal vez ya lo analice Así que te comparto aquí arriba la lista de reproducción con toda la sección Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy que me desmoneticen el video Y segundo si no viste el anime o no has leído el manga de lo que te vengo a hablar esto contiene altos spoilers Sin más que agregar comence No soy protagonista de una novela ni nada Soy un estudiante universitario que le gusta leer como podrías encontrar en cualquier sitio Pero si por el bien de tu argumento fueras a escribir una historia conmigo como protagonista Ciertamente sería una tragedia Frase por supuesto del protagonista de nuestro video de hoy Kaneki Y explicar este personaje a nivel psicológico no es tarea sencilla El mismo argumento de la serie es el que me motiva en hacer este video dividido en dos partes Y dejando por supuesto por ahora al conocido Sasaki fuera de este análisis El cual si este video tiene mucho apoyo lo analizaré especializadamente en una segunda parte de los trastornos de Kaneki Dado que es como una segunda vida por decirlo de algún modo aunque no sea así exactamente Y la razón es sencilla antes de ese evento hay mucho por analizar de Kaneki Pero antes de entrar siquiera con su infancia como normalmente hacemos en los análisis Debo exponer el primer y más importante trastorno psicológico que posee Kaneki Dado que entendiendo este podemos encontrar mucho sentido al personaje Y hablo claro de su trastorno de identidad disociativa El cual probablemente haya surgido luego de la fusión de su cuerpo con órganos de un Gowl Pero en mi opinión Kaneki ya sufría al menos la predisposición genética a este Antes de estos mismos eventos esto si más influido por su infancia y su crianza El trastorno de identidad disociativa antes conocido como trastorno de personalidad múltiple Es un trastorno en el cual la persona está bajo el control de dos identidades o más Diferentes a su forma común es decir formas alternativas a esta Además la persona no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente Como los acontecimientos cotidianos, información personal importante Y o acontecimientos traumáticos o estresantes Es decir tiene lagunas en la memoria de acontecimientos personales pasados Por ejemplo la persona puede dejar de recordar ciertos periodos de tiempo durante la infancia o la adolescencia En la forma de posesión las diferentes identidades de la persona aparecen como si se tratara de un agente externo Que ha tomado el control de la persona Las formas de no posesión tienden a ser menos evidentes para los demás La persona puede notar una alteración repentina de su sentido de sí mismo Tal vez sintiéndose como si fuera observadora de su propio discurso, emociones y acciones En lugar de ser el agente El trastorno de identidad disociativa suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora O un trauma durante la infancia Y conociendo ya las características del trastorno de identidad disociativo Comencemos a analizar a Kaneki desde su infancia Kaneki era una persona tímida y reservada Con Hyde siendo su único amigo El pasaba la mayoría de su tiempo leyendo libros Por lo general novelas que su padre le dejó Era extremadamente gentil y aparentaba ser optimista la mayor parte del tiempo Y esto ya nos habla de su personalidad Dado que una persona que lee es siempre alguien muy creativo e ingenioso Esto es debido principalmente a que cada vez que leen ellos mismos imaginan la historia en su mente De forma que de alguna manera también la crean Como si de una película se tratase Además son siempre muy cultos e inteligentes Este tipo de personas suelen tener mucho más conocimiento que el resto Gracias a los libros que leen Y además se interesa mucho más por todo aquello que aprenden día a día Influenciado por su madre y una genuina modestia El tomaba de buena manera la culpa y los castigos de los demás Para ser alguien incapaz de lastimar a alguien Y así ser alguien que absorbía los problemas ajenos Sin embargo con esta falta de acierto por lo general conseguía que lo maltrataran Y le sacaran ventaja Literalmente hay una frase que marca a Kaneki en su infancia y es Mejor es ser herido que herir a alguien Realidad que se cumple al ser maltratado constantemente por su madre Y al haber perdido de solo 4 años a su padre Eventos que impactaban a la personalidad de Kaneki El cual sin darse cuenta comenzaría a reprimir toda la ira y el dolor que generaba Ser víctima de maltratos y burlas Pero sus respuestas pasivas ante el peligro tenían una razón más profunda Detrás de su generosa y gentil naturaleza tenía un gran miedo a estar solo Desde que su madre murió Kaneki formó una personalidad parecida a esta misma Él despreciaba la idea de estar solo por lo que trataba de proteger a aquellos que apreciaba Así no tendría que afrontar su miedo a estar solo en el mundo Es decir que al final era su propio fin egoísta el que lo motivaba a no dañar a los demás Y no exactamente el respeto o la humildad Después de que se convirtió en un Goul Él se aferró a su lado humano para mantener su vida en el mundo humano Él comenzó a trabajar en Anteiku y construyó una relación con los Goul que ahí habían Por sus experiencias él había comenzado a tener interés en volverse más fuerte Por lo que comenzó a leer de artes marciales así él podía protegerse a sí mismo y a las personas cercanas a él Pero la presencia de Rize en su cabeza luego de su muerte nos hace pensar en un segundo gran trastorno en la mente de Kaneki El cual me queda la duda entre dos tipos de trastornos Unos mentales y otros de percepción Cuando hablo de los mentales me refiero al trastorno esquizoide de la personalidad o a las alucinaciones Y cuando hablo de trastornos de percepción me refiero a trastornos cualitativos En los que están las distorsiones perceptivas y dentro de ellas las ilusiones Creo que en este caso y por el contexto el más apropiado a diagnosticar para la mente de Kaneki Eran las alucinaciones siendo éste víctima de ellas Es decir, esa Rize de su mente era creada por su propio cerebro como una extensión mental de sí mismo Siendo ésta un super yo que lo impulsaba a tomar decisiones que lo hacían cambiar frente a un aspecto que él mismo no se decidía cambiar Es como el inconsciente de Kaneki ayudando a su consciente Tras su tiempo estando cautivo por el árbol Aoyiri y estar sometido a constantes torturas a manos de Yamori Muchos piensan que la personalidad de Kaneki cambió Pero en mi opinión, más que un cambio se trata de que en estos eventos Y por sus cualidades tan similares a las que sufrió en su infancia Desatan su trastorno de identidad disociativa Y nos deja ver una de sus otras personalidades Diferente a la que conocíamos Él desecha su antigua ideología de ser lastimado antes que lastimar a los demás Jurando destruir a aquellos que se atreviesen a amenazar el lugar al que le pertenece En su inconsciente, Kaneki come a Rize La imagen de su lado Goul ¿Recuerdan que esta Rize era él mismo? Entonces es como si se comiera su parte inocente y débil Esto representa como él acepta su parte Goul Dentro de él ya no está influenciado por esto Esta vez siendo él quien toma el control de ella Kaneki se vuelve más brutal y despiadado para proteger a sus amigos Todo ello mientras se mantiene completamente cuerdo Ya no le tiene miedo a su lado Goul Como resultado se vuelve mucho más violento durante sus batallas Como cuando comenzó a comerse a Kagune para volverse más fuerte Y cuando rompió a Ayato 103 huesos de su cuerpo sin piedad Abrazando su naturaleza Goul Kaneki desecha la idea de ser un humano también Siempre que está cerca de la hambruna y pierde el control sobre su Kagune o Kaguha Él parece formar una tercera personalidad que imita a Rize o a Yamori Él comenzaría a hablar con ellos Mostrando más la gravedad de su inestabilidad mental Y en este punto si ya podría hablar del posible trastorno esquizoide de la personalidad Que mencioné anteriormente El trastorno esquizoide de la personalidad es una afectación poco frecuente En la que las personas evitan las actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceros También tienen un rango de expresión emocional limitado Es en los monólogos que tiene con Rize y Yamori Que Kaneki habla de lo difícil que es resistirse a comer humanos Kaneki también ataca a cualquier persona a su vista Incluso sus amigos Por lo que comienza a arrepentirse de sus acciones en este estado O más bien en esta personalidad Tras la incursión al laboratorio de Kanou y atacar a Banjou Kaneki comienza a volver a su antigua personalidad de antes del arco de Aogiri Por lo que entra en un periodo de búsqueda espiritual Buscando recuperar su lado humano Así como a estar inseguro del camino que ha tomado para volverse más fuerte Comienza de verdad a preguntar si busca respuestas de individuos como Uta, Yomo o Yoshimura Para entender los incidentes que han sucedido alrededor de él desde que se volvió Goul Y recuerden la descripción del trastorno de personalidades múltiples de Kaneki Mientras actúa con una de sus personalidades Por ejemplo la agresiva y despiadada Su personalidad tranquila, paciente y autocompadeciente No recuerda las acciones que este último hizo Se explica como si fueran personas distintas que toman el control dentro de él Pero ellas no tienen mucho contacto entre sí Así provengan del mismo cuerpo Hasta este punto de la historia hablamos únicamente de tres personalidades Que por supuesto y como aclaraba al inicio Podría alargarse en una segunda parte del video Cuando analicemos a Sasaki y toda su historia posterior Pero de lo que vimos el día de hoy fue Una personalidad débil con miedo Siendo una víctima pasiva del maltrato Y los acontecimientos negativos que vivió en su infancia Siendo esta la de mayor represión emocional Y la que niega sus propias emociones Recuerden que la negación es un mecanismo de defensa Que consiste en enfrentarse a los conflictos Negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto Se rechazan aquellos aspectos de la realidad Que se consideran desagradables La segunda personalidad muestra una cara de ira y crueldad en Kaneki Siendo esto una respuesta activa a las torturas que él sufre Convirtiéndose en alguien osado, valiente e impulsivo Sin represión de emociones Pero también perdiendo el raciocinio y parte del autocontrol Aunque conservando la cordura Y la tercera es una cara completamente instintiva y alocada Que parece carecer de cualquier sentido moral Dejando literalmente los puros instintos Tomar el control de cada decisión que toma el cuerpo de Kaneki Volviéndose por ello esta tercera la más peligrosa de todas Y notan como el nivel de peligro en cada personalidad de Kaneki va incrementando Porque esto también tiene un sentido Al final son respuestas inconscientes de la mente de Kaneki Con el único fin de defenderse Es decir, si él no está torturado e impulsado por Yamori a defenderse Hubiese sido difícil destapar su lado activo y agresivo Hubiese sido difícil que se hubiera defendido por sí mismo Dado que siempre reprimía todo lo que sentía Bueno hasta aquí el video de hoy Espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él Regálame tu like Recuerda comentarme que personaje de serie, película, anime o videojuego Quieres que traiga a la sección Recuerda suscribirte y activar la campanita Porque en los próximos días estaré subiendo muchos análisis de personalidad Síguenos en Instagram, página de Facebook y Twitter Amigones se despide, gracias y hasta la próxima Amigones